Juegos y atracciones internacional de la, por primera vez en Zacateco se presenta la montaña rusa. Es decir, jamás en Zacateco se había presentado la montaña rusa como un juego mecánico que puedan disfrutar los niños, jóvenes, adultos, etc. mayores y hoy se está haciendo el montaje de esta montaña rusa. El año pasado por la premura realmente hubo muchos contratiempos y complicaciones pero este año se logró afortunadamente hacer la instalación de este atractivo, muy atractivo juego mecánico de atracciones.